Dice, muchachos, pero no te interesa porque entiende la cabeza a vos para decir Esa, 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 uuuh Yo sé que hay muchos que ven, que se coman, que se supiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y va, que el mundo se dormite, se sufrir, y se cuida, se lo piro, que son las cosas